Dile a ese bobo que madre el montón Yeah, teleco, tele, le mete, le saque el estrés lo juegue Y hola gente, ¿todo bien? ¿Cómo están amigos? Los que estabas escuchando en la intro es mi canción Vertidica Matemática que salió hace cuatro días, anda a escucharla, te la dejo acá en el desplegable es un reggaetoncito, la tenés en la descripción también y nos estamos viendo ahí, olvídate Hoy amigos es un día muy, 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 muy importante me atrevo a decir que es una de las reacciones que más voy a disfrutar en el canal estoy hablando de la canción nueva de Pablo Londra con Duki o sea, me enteré hace dos días de esta canción estoy muy emocionado, en serio, se llama Party en el Barrio tiene 300.000 visitas en 7 minutos, es como era de esperar, como era de esperar para la gente que está en el género urbano de Argentina hace muchos años sabemos bien que Pablo Londra y Duki son quizás los dos máximos exponentes no tanto por views, no tanto por ahí también a lo que se debe a magnitud de shows que también no tienen buenos shows, tienen buenas visitas sino un poco por historia también recuerdo yo que la primera canción que escuché de Duki cuando salió No Vendo Trap la escuché con creo que 200.000, 300.000 visitas en su momento esa canción que salió en el 2017 que si no me equivoco habrá salido en noviembre de 2017 estoy casi seguro época del quinto escalón recordemos que Duki gana el quinto escalón de fecha 6 del 2016, 2017 no recuerdo bien hasta ahora pero que gana la grabación ahí en el castillo que saca No Vendo Trap que también de la mano de eso más o menos por esos meses, un poco más después Pablo Londra saca la canción Relax me acuerdo la primera vez que la escuché también que tenía, si no me equivoco, 200.000 visitas 100.000 visitas, no más de eso o sea, locura total y muy loco pensar que la gente siempre no es que los rivalizó pero sí como que los comparaba tenemos la icónica batalla del quinto escalón entre el team de Duki y el team de Pablo también donde el mío está llegando lento pero seguro donde repite el mismo flow en todos los patrones no, 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 no cambió yo con mi flow o sea, ¿se acuerdan todas esas historias? a lo que voy es que estoy hablando un poco de todo esto porque realmente hoy para mí es el día o de los días más importantes en la escena argentina tenemos por fin un Duki y Pablo encima, bueno, en un beat de trap que creo que está bueno porque es como un género que si bien ambos hicieron es un género por ahí que lo pueden unificar piola no sé, siento que no hubiese sido lo mismo si esta canción era un reggaetón sin sacarle el mérito al reggaetón o otro género siento que está bueno que sea un trap por ahí quizá vamos a ver más barras que, no sé, que una canción dirigida a una chica bueno, se llama justamente Fiesta en el Barrio la party en el Barrio así que claramente va a ser algo como con más barras y bueno, lo que vi en el tráiler eran ellos dos sentados tomando un ferne o tomando un vino no recuerdo bien así que estoy muy emocionado vamos de una para ahí con lo que es quizás o a mi gusto el día más importante del año en lo que es la escena argentina porque es algo que se estaba esperando hace un montón y que creo que todas las personas que hacen música hoy en día en Argentina todas en algún momento tuvieron de referencia alguna canción de ellos dos como diciendo che, bueno, mirá mirá esta canción tan icónica que marcó este artista y demás, ¿no? recordemos que, bueno son grandes, grandes íconos de la música argentina como digo, sin sacarle el mérito no estamos diciendo que sean los número uno ni nada simplemente que son como dos personas que son como el dios y el diablo, ¿no? así que, bueno vamos una para ahí basta hablar nos vemos ahí ok tenemos cuatro minutitos muy bueno oh ok medio estilo yankee este trap no 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 Perdón eh, perdón que haga la pausa acá Me tomo el atrevimiento de pausar la entrada del Duco Perdón, perdón, vamos 10 segundos para atrás Bien, me gustó lo que hizo Pablo hasta ahora Y esta escena es icónica gente Por fin los tenemos a ellos dos en un video Después de tantos años Son 6 años de carrera fácil del 2016 Por ahí Vamos a mandarle que bien Estribillo predecible también Buen estilo de trap que eligieron Viola A ver Tengo fantasma corriendo de atrás pero nunca me alcanzan Tengo fantasma corriendo de atrás pero nunca me alcanzan Otro Ojo, yo lo juro Suli campeón festejo como el dibujo Te robamos la escena mami no dejamos el astro Estamos tan altos que dicen que somos astros No, 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 no Luis Diacho, amigo No, no me pongas Luis Diacho No, hermano, no, no, hermano Mi niño interior de 15 años que miraba el quinto escalón Que competía, que estaba todo el día rapeando No, hermano, no, 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 no No me podés hacer esto No me podés hacer esto Encima en el colectivo como Intuyo como que podría ser como yendo a una competencia No en el colectivo No lo puedo creer Buenísima esta parte de Duki Donde se puso todo más oscuro, más trap, eh A ver No, 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 no No, no, no 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 Duco hace millones lo que Mauro tarareó, dice ¿Qué hacen el ngon ? ¡Woo! Para, 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 te está gustando la reacción No te olvides de suscribirte a mi canal de música que está flotando por acá Anda a suscribirte hoy al otro canal, te espero, ¿ok? Sí, listo, sigamos con la reacción Hermano, hermano, no puedo creer que vamos a la mitad de la canción recién Posta, esta canción significa muchísimo para mí La voy a poner como la reacción que más disfruté hacer Tengo como 500 videos en este canal, 400 y pico videos Y esta es la reacción que más me gustó hacer, o sea Vamos a la mitad, ¿no? Pero es que, amigo, Posta, tengo la piel de gallina Posta, no, no estoy rodeando acá, yo no vengo a vender nada Una mierda, una mierda para mí Esta es una canción no tan buena quizás No de las mejores canciones, no sé, la estoy escuchando por primera vez Me gusta mucho, pero no digo, guau, guau, qué locura, guau, guau No, no estoy exagerando nada Simplemente que lo que significa esta canción para mí, al menos Y para un montón de gente Es muchísimo, muchísimo Vemos a un Pablo Londra un poco más No tan oscuro en el trap, ¿no? Como una parte más melódica, por así decirlo Tuvimos a un Duki súper enojado ahí en el colectivo También hablando de su padre, de su madre Hablando de Mauro, hablando de Duki justamente Tuvimos al estribillo de él El hecho de que haya un fernet en el estribillo y en el video También es algo muy nuestro, muy de los argentinos O sea, este es un tema que está marcando Parte de la historia de Argentina Y que, nada, lo siento como la primera vez que escuché Alguna canción de ellos, o sea, literal Literal, o sea, quiero poner de nuevo este estribillo Me chupan huevos si este video dura 3 horas Yo lo voy a hacer del horario que quiero Y de la duración que quiero Porque posta mío, increíble No, 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 increíble, increíble Mandale nomás Mandale 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 No, 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 no ¡Jajaja! Tengo pantama corriendo de atrás pero nunca me alcanza Tengo pantama corriendo de atrás pero nunca me alcanza ¡Uh! ¡Woo! Adiós de un gran soñador Una máquina de vapor Siempre aprendo del error Ahora me siento mejor Busco mi gol Ese es mi don No jodas, no, tráganme cinturón Si sueno cabrón Sin ser un matón Ahora camino por toda la city Me dicen señor ¿Cómo le va hoy? ¡Woo! Sabe que traigo noticias buenas Para todo el barrio Siempre innovador Ahora pongan mi nombre en una plaza Hay un escenario Siempre so free, so clean Soy un pereceso pero no puedo dormir Ahora esta noche nunca tiene fin Solo fui con cien y volví con mil Se nos fue dando y todo se mejora Miranos ahora Se encuentran hablando De cómo el chamaco llegó a la emisora No, 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 no De casa por Orlando A ver qué me traigo Se encuentro viajando De casa por Orlando A ver qué me traigo Esto, esto que estamos escuchando acá En el beat Me vas a acordar a canciones Del estilo de Polo Uji, ¿no? Por ejemplo, como que es un trap Súper agresivo también Pero tiene estos pianitos nostálgicos Que creo que combinan muy bien La agresividad de la canción Con la nostalgia que te produce También el hecho de que estén los dos Sí, sí, es medio Polo Uji la onda Como que del beat, ¿no? Piola, piola Haciendo una referencia Con lo que podría hacer Un artista del trap yankee justamente Amigo What the fuck What the fuck Le pasa el trajado Usted no tiene ni idea De cuánto frío pasamos El ambiente se pone pesado Pero igual siempre nos levantamos Buscamos fuerza donde sea Mi ganga siempre anda activa Y me dice que caiga una uvi con hielo Pero con qué me encuentro Con un party en el barrio Siempre jangueando la ganga Sigue siendo tinto el escabio Algunas cosas no cambian Tengo fantasmas corriendo de atrás Pero nunca me alcanzan Tengo fantasmas corriendo de atrás Pero nunca me alcanzan Las tiraron todas, amigo Tiraron todas las pautas Wow, amigo, wow Estoy conmocionado de postas, gente Posta, o sea Wow Leones con flow ¿Cuánto queda acá? Ah, ok, ok Pero claro que sí Bueno, gente Estábamos escuchando Party, party No sé ni cómo se llama la canción Porque no puedo pensar Ni en el título Estamos escuchando Party en el barrio De Pablo Nota con Duki La verdad que estoy Muy emocionado En serio Fuera de nada De la reacción O sea Quiero que entiendan Que yo soy una persona Digamos Sigue el género de Argentina Desde el año 2016 Desde la primera canción de Duki Desde la primera canción de Pablo Desde la primera canción De un montón de artistas más Que marcaron Desde la primera canción De un modo diablo Desde la primera vez Que Pablo sacó Bueno, relax Que empezó a sacar temas de trap Desde que después Se fue más al lado De lo comercial Entre comillas No sé Como vos quieras decirlo O sea Para mí este junte Es increíble Sabiendo todo lo que pasó Es un junte Que se pudo haber dado Mucho antes Pero que si no se dio Por algo O sea Más allá de que Pablo No pudo sacar música Mucho tiempo Yo la verdad que Hoy Hoy me siento muy contento Por esta canción Yo soy un gran 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 Fanático De la música O sea Más allá de que hago música Y todo Si bien considero que no Idolatro a ningún artista A nivel de Ponerlo en un pedestal Diosificarlo Lo que sea Así que por Pablo y Uki Tengo como una gran Admiración o respeto Diciendo Che loco Es increíble el legado Que hicieron Y nada Lo que transmiten también En su esencia Más allá de sus canciones Sus letras Sus géneros Si se hacen sad Si se hacen algo agresivo Si se hacen algo enamoradizo O sea Más allá de todo Como el aura de la persona Me sirve una banda Y creo que esta canción Como digo O sea Significa un montón Para la cena argentina Y nada Sepan que esta canción La va a escuchar todo el mundo O sea La va a escuchar todo el mundo No sé si va a tener 100 millones de visitas Si va a tener 50, 10, 200 Pero lo que voy a ver Es que mucha gente La va a escuchar Porque va a decir Wow Un Pablo Londra Duki O sea Wow 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 Así que bueno No tengo mucho más Que decir de esta canción Estoy completamente En shock En el buen sentido La voy a escuchar Varias veces Para ver bien el video La letra Todo Estoy muy contento Que la elección del beat Haya sido un beat Trap O sea Como que Sus primeras canciones Fueron de trap En un punto Así que Piolazo eso Y el easter egg Ahí del quinto escalón Una locura Una locura total Así que nada amigos Sin maiglación Comenten que luego Todos los comentarios Denle like al video Sigan mi Instagram Suscríbanse al canal de reacciones Pero sobre todo Suscríbanse al canal de música Que está flotando por acá Y bueno Nos estamos viendo en la próxima Ok Chau Chau Chau